Bueno, hace un par de meses Pepe Aguilar lanzó un nuevo disco que dedicó como tributo a Vicente Fernández. Vamos a recordar esta entrevista donde nos dice por qué él es uno de sus ídolos y qué es lo que más admira de este señorón de la música mexicana. Escuchemos. El cantante Pepe Aguilar nos abrió las puertas de sus estudios en California para presentarnos su disco número 24, Lástima que sean ajenas. Un homenaje a una de las mejores voces que ha dado México Vicente Fernández y nos explicó el por qué del título del disco. Para tener un disco con tantas canciones buenas, pues no había manera que no sintieras algún tipo de sentimiento de que, oh Dios mío, ojalá hubiese gustado que yo componer estas canciones o yo grabarlas primero, ¿no? Entonces, lástima que sean ajenas. Viene el caso con el título de la canción que a la postre fue el sencillo. Y es que según el cantante, él sintió la necesidad de homenajear a Chente después de que éste anunciara su retiro de los escenarios. Este homenaje surge a raíz de una noticia, de una declaración que hace don Vicente el año pasado. Cuando él anuncia su retiro, para mí fue así como que un shock, o sea, porque soy fan y porque me gusta mucho su música y lo que hace y porque siempre había estado don Vicente Fernández. Desde que me acuerdo ha sido parte, pues, de mi vida y de la vida de tantos millones, ¿no? El disco incluye temas mundialmente conocidos como El Tapatío, Acá Entre Nos, Por Tu Maldito Amor y muchos más. Excelentes canciones en voz de este otro grandísimo, imagínate. No, y unas canciones que son unos íconos de la música. Esas canciones son así de historias de la música mexicana y ranchera. Y yo creo que a todos nos dejó en shock ese anuncio del retiro de don Vicente, pero qué bueno que siga compartiendo con nosotros cosas como el libro que hace tiempo, bueno, sacó.